Por la vuelta y el FETE está, por eso le pedimos que pongamos abuelos Hacemos el campeonato, se queda puero Por el campeonato, para adelante Por el campeonato, para adelante Ya tiene sentido, ya no estoy tomo Por eso te decido en abuelas de la mala Y a eso pierdas, a mí no me importa nada Porque a pesar de todo lo que hemos pasado San Lorenzo querido, siempre estaré a tu lado Hay una cosa que nunca van a entender Pero yo saco para donde jugué Luchara para que se van con el censo Que el pino que se venga a San Lorenzo Y a mi gente más me queda por lo largo Ya para menos nada me puedes parar Te prometo que muy pronto volveremos Que el pino que se va a hacer Y a mi gente más me queda por lo largo Gracias a la mala, canes o pierdas, a mí no me importa nada, porque a pesar de todos los tiempos pasados, a los besos queridos, siempre estaré a tu lado. Hay una cosa que nunca van a entender, que la gloriosa copa nos descubre, es la luchada la que se va a hacer el descenso, con el niño que se viera a San Lorenzo. Con el único que a veces queda por lo tras, cada vez nada me puede parar, con el prometo que muchos no volvemos, para levantar los retadores de un mundo. ¡Vamos! ¡Vamos, ciclo! De la cuna de Jehová, de nuestro brazo, Son mis brazos, nada tiene sentido, ya no estoy como Por eso te sigo en la buena, sin la mala Ya que son piedras, a mí no me importa nada Porque a pesar de todo lo que hemos pasado Salgo de esos queridos, siempre estaré a tu lado Hay una cosa que nunca van a entender Que no hay otra cosa, pa' donde jugué Es luchada la que se levantó el sexo La que pidió que se vendiera a San Lorenzo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias entonces, San Lorenzo! ¡No falta veros, nada me puede parar! ¡No te vas a volver, que muy pronto volveremos A levantarnos el calor de ese pueblo ¡No te vas a volver, que muy pronto volveremos! Sal Lorenzo querido, siempre estaré a tu lado Hay una cosa que nunca van a entender Que no hay otra cosa, pa' donde jugué ¡No te vas a volver, que muy pronto volveremos! ¡No te vas a volver, que muy pronto volveremos! ¡No te vas a volver, que muy pronto volveremos! ¡Ensiglón! 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 Pero no sé la guerra, pero no sé la gente Porque la guerra, cuando el lóbo va a ser Que no es nada, cuando el lóbo va a ser Que no avanza cuando el lóbo va a ser Yo sé qué vuelve, yo sé qué veo Pero aquí ya, que falta, bueno Que no es nada, cuando el lóbo va a ser Que no es nada, cuando el lóbo va a ser Que no es nada, cuando el lóbo va a ser Que no es nada, cuando el lóbo va a ser Que no es nada, cuando el lóbo va a ser Que no es nada, cuando el lóbo va a ser Que no es nada, cuando el lóbo va a ser Que no es nada, cuando el lóbo va a ser Que no es nada, cuando el lóbo va a ser Que no es nada, cuando el lóbo va a ser Que no es nada, cuando el lóbo va a ser Que no es nada, cuando el lóbo va a ser Que no es nada, cuando el lóbo va a ser Que no es nada, cuando el lóbo va a ser Que no es nada, cuando el lóbo va a ser Que no es nada, cuando el lóbo va a ser Que no es nada, cuando el lóbo va a ser Que no es nada, cuando el lóbo va a ser Que no es nada, cuando el lóbo va a ser Que no es nada, cuando el lóbo va a ser Que no es nada, cuando el lóbo va a ser Que no es nada, cuando el lóbo va a ser Que no es nada, cuando el lóbo va a ser ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.